¿Qué significa el 16 de septiembre? En la mañana se dio a conocer el trabajo de un año de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas sobre Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Leyes Humanidades. Es un texto largo, tiene 453 páginas, se reflejan allí, se documentan 233 casos en un grado de detalle verdaderamente escalofriante. Y la conclusión de la Organización de las Naciones Unidas, de esta misión independiente, es que Nicolás Maduro, Daniel Cadrino López y Néstor Reverón, son responsables de que se hayan cometido estos delitos de deshumanidad, que incluyen desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obviamente maltrato, asesinato, violaciones incluso en aspectos de orden y de violencia sexual y de género. Esto es una cosa monstruosa y que finalmente ratifica como recomendación que la Corte Penal Internacional tiene que abocarse a que exista justicia, porque hay, se ha comprobado que hay crímenes de lesa humanidad. Algunas personas dicen, no sin razón, esto no es nuevo. Las Naciones Unidas están llegando tarde, porque muchos defensoras de derechos humanos y organizaciones del mundo entero, como la propia Organización de Estados Americanos, ya habían denunciado y documentado y demostrado. Ese mismo día, en la noche, el 16 de septiembre, el miércoles pasado, se produjo un comunicado por parte del secretario general de la OEA, Luis Almaro. Ese comunicado hay que leerlo, hay que leerlo varias veces, porque ese comunicado tiene muchos destinatarios. Por supuesto, el primero somos nosotros los venezolanos, los que estamos aquí alrededor del mundo. Ese comunicado ratifica todo lo que hemos dicho sobre la naturaleza criminal de este régimen y sobre los tentáculos que tiene. Con muchos otros actores para pretender prolongar la agonía de los venezolanos y mantenerse en el poder a cualquier, a cualquier costo, a cualquier precio. Más adelante vamos, a lo largo del programa, que vamos a tener esta conversación, invitada especial, abordar algunos elementos de este comunicado de Luis Almaro, entre otros, su afirmación inequívoca de que Venezuela es un Estado fallido, un Estado fragmentado, tanto en lo territorial como en lo administrativo, algo que en inúmeras oportunidades hemos afirmado. Ese mismo día, el 16 de septiembre, el miércoles pasado, se produce también una declaración por parte del presidente de los Estados Unidos, la Casa Blanca, que es un documento que anualmente se presenta sobre la situación de los distintos países del mundo con relación a la lucha contra el narcotráfico. Pero, a diferencia de años previos, no solamente se incluye a Venezuela entre los países que se han convertido en francos colaboradores del crimen del narcotráfico, pero se señala directamente a Nicolás Maduro como el capo principal del narcotráfico en todo el hemisferio, con nombre y apellido. Entonces, estos tres documentos constituyen, para mí, un elemento indivisible, son complementarios e indivisibles en el planteamiento que ratifican de un Estado criminal, narcoterrorista, violador de los derechos humanos de manera brutal y total. Pero, además, claramente denuncia, en el caso de Luis Almagro, toda la pretensión de una operación con actores locales e internacionales que pretende mantener el régimen en el poder a costa de la muerte de los venezolanos. Sin embargo, tuvo inmediatas consecuencias. Se refiero al informe de la misión de verificación de derechos de las Naciones Unidas. Inmediatas consecuencias. No solo el extraordinario e histórico comunicado de la OEA, pero la declaración, entre otros, del portavoz del Parlamento Alemán, Jürgen Harts, donde dice Maduro debe entregar el poder ya a Guaidó. La declaración de la Cancillería Brasilera, donde dice claramente el canciller Ernesto Araúcho que el régimen de Maduro, por su carácter de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, tiene que es una amenaza grave e inminente para toda la región y tiene que irse. Se produjo, además, el aceleramiento de dos mociones, dos propuestas en el Parlamento Español, en la Comisión de Asuntos Exteriores, una promovida por Vox, otra promovida por el Partido Popular. En el caso de Vox, es una propuesta que plantea, exige al gobierno de España colaborar con el gobierno de los Estados Unidos a los efectos de capturar a Nicolás Maduro. Y la propuesta del Partido Popular Español, plantea que hay que impulsar una operación de paz y estabilización. Así la califican, que como ustedes saben, ha sido el gran planteamiento, la ruta que le hemos planteado desde Vente y desde muchas otras organizaciones a los venezolanos como la única forma de poder desmontar este sistema criminal. Por último, no puedo dejar de mencionar lo que ha sido el recorrido que en estas últimas horas ha realizado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Estuvo en Guyana, estuvo en Brasil, en Guavista, en la frontera venezolana y estuvo en Colombia. Como todos comprenderán, no estaban precisamente hablando del calentamiento global. Estaba hablando de lo que está ocurriendo en Venezuela, con un sistema criminal que no solamente destruye la sociedad y la nación, sino que se expande en un proceso de contagio y de toma de control de otros espacios representando la amenaza o el peligro más grande que ha tenido este hemisferio en su historia, en su historia.